conocer al ganador o en este caso ganadora del cartel anunciador de las fiestas de la Virgen Grande del 2018. El jurado reunido en la sala de exposiciones Mauro Muriedas el 6 de julio del 2018 ha determinado que el ganador o ganadora en este caso del cartel presentado bajo el lema pasándolo en grande sea Mar Ortiz Martínez ganadora que con ello obtiene el premio estipulado en las bases del concurso cifrado en 1.100 euros además de ser utilizado como anunciador de las fiestas de la Virgen Grande del 2018. Hay que decir que la originalidad, calidad artística e idoneidad del cartel ha sido lo que hizo que se escogiese o se decidiese que este fuese el cartel ganador entre los 28 proyectos presentados este 2018. Decir que es una satisfacción enorme que la ganadora sea de nuestra ciudad además es una chica lo cual también bueno pues hay que aprovechar para que se visibilice la la calidad de las artistas que tenemos en nuestra ciudad y aquí os la dejo para que la hagáis las preguntas que consideréis antes de presentar el cartel que ya estáis y aquí estáis me encanta que pena de ir me levanto un segundo aquí agradecer al ayuntamiento de Torravega y a todas las personas implicadas en el certamen por haber elegido mi propuesta y y bueno por concederme este premio porque como ilustradora pues para mí es una buena oportunidad para darme a conocer y enseñar mi trabajo si tenéis no sé vale pues bueno yo desde un primer momento tenía muy claro que quería representar un ambiente fiestero porque bueno es para las fiestas y bueno realizando bocetos al final pues me surgió el grupo de chicos y chicas que está en la parte superior del cartel que bueno perfectamente podrían estar pues escuchando un concierto o jugando con los globos que los globos pues es otra parte fundamental del cartel porque son elementos propios de la fiesta igual que la serpentina igual que las banderitas y bueno por último el elemento identificador que digamos es la torre del ayuntamiento y los colores predominantes que son el rojo y el verde para identificar que es aquí de Torravega y bueno es un ambiente fiestero porque creo que uno de los objetivos principales de las fiestas es que la gente se divierta y se lo pase bien la verdad cuando me llamaron y me dieron la noticia me alegré un montón y bueno pues ver mi cartel va a ser va a estar muy bien por las calles de Torrevega soy ilustradora y diseñadora gráfica profesional me dedico a ello profesionalmente tengo un proyecto empresarial desde hace tres años que se llama musgo estudio creativo conjunto con mi compañero Israel Eguren y bueno pues realizamos todo tipo de trabajos de ilustración de diseño gráfico de intervención mural de fotográfico de edición de vídeo todo lo que requiera un soporte gráfico para una marca un servicio o un acto y bueno si están interesados en ver nuestro trabajo pueden visitar nuestra página web que es www.musgostudiocreativo.com y ahí tenemos nuestro portfolio de trabajos y bueno yo también tengo un proyecto personal que se llama pecas en la mirada donde actualizo pues con mis ilustraciones que también pues redes sociales facebook instagram se puede ver el trabajo